El trabajo de investigación nace con el deseo de profundizar en el fenómeno de la violencia sexista, es decir, aquella que es perpetrada por un hombre hacia una mujer por el hecho de serlo. El contexto o espacio social en el que se investiga son las comunidades activistas del País Vasco, un conjunto heterogéneo de organizaciones, colectivos y espacios de participación política, aquellos que ha mencionado Izaskun, movimientos sociales, ONGs, medios de comunicación alternativas, sindicatos y partidos políticos, en donde, a pesar de existir un discurso antisexista e incluso una creciente sensibilización al respecto, las relaciones de género y la violencia continúan reproduciéndose y siendo legitimadas. La investigación parte de esta constatación y se focaliza en este escenario para contribuir a la ruptura de mitos y estereotipos en torno a las expresiones de la violencia, su contexto, las mujeres que son susceptibles de percibirla y los hombres que la perpetran. Este conjunto de mitos y de estereotipos crean prácticas discursivas y no discursivas que conforman un tipo de imaginario social en torno a la violencia. Este imaginario influye no sólo en cómo reaccionamos frente a la violencia, sino en cómo producimos conocimiento sobre ella. Y es que detrás de este imaginario existe una lógica de pensamiento muy concreta, que es la heteropatriarcal.